Requisitos para ser bombero en España. Sabemos que un bombero es un rescatista ampliamente capacitado en la lucha, principalmente contra incendios. Se encargan de extinguir el fuego y de los peligros que amenazan la vida. También se encargan de rescatar personas y animales de situaciones peligrosas. Cuentan con su base en un edificio llamado Estación de Bomberos. Los camiones de bomberos llevan escaleras, herramientas de corte y diferentes tipos de equipos de rescate. Todos llevan botiquines de primeros auxilios para asistir a las personas lesionadas. Cada bombero deberá estar capacitado y preparado para cualquier tipo de situación en la que sea solicitado. A continuación, te diremos que se necesita para ser bombero. Deberás contar con habilidades requeridas para operaciones seguras. Estas se practican regularmente durante las evaluaciones de entrenamiento a lo largo de la carrera. Las habilidades iniciales de extinción de incendios, que normalmente se aprenden a través de academias de bomberos o cursos de capacitación. Requisitos de un departamento. Esto quiere decir que también se pueden adquirir habilidades y certificaciones adicionales, como rescate técnico y medicina prehospitalaria. Cuando una persona desea ser bombero, de seguro, lo primero que se le viene a la cabeza son los entrenamientos físicos. Lo cierto es que también son necesarios los requisitos no físicos y que son sumamente importantes para España. Por lo general, los requisitos pueden variar dependiendo la institución en donde te prepares, pero los más comunes son los siguientes. La edad mínima puede ser entre los 18 a 21 años, luego la máxima edad es la de la jubilación. Estatura. No se exige una altura mínima o máxima. A no ser que el puesto que ocupes requiera un límite en cualquiera de los sentidos. Certificado médico. Este documento a presentar deberá validar que no padezcas ningún defecto o problema físico que te impida realizar algunas de las actividades de bomberos. Deberá estar impreso y firmado por un colegiado en ejercicio. Expediente disciplinario. No tienes que haber sido expulsado o separado del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los organismos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas mediante expediente disciplinario. No deberás encontrarte inhabilitado en relación con cargos públicos. Esto quiere decir que no deberías haber obtenido ningún tipo de sanción o multa en algún momento de tu vida. Carnet de conducir. Es común que te soliciten el carnet de conducir para poder ser bombero. Podrán ser el B y el BTP, el cual te autoriza a conducir vehículos de transporte prioritario. En algunos sitios te pueden solicitar el tipo C, camión sin remolque. Esto será si quieres postularte a ser bombero conductor. Titulación académica. Este título podrá variar dependiendo el lugar a donde asistas. Por lo general suele ser solicitado el título de graduado escolar, formación profesional de primer grado o equivalente. En Madrid, por ejemplo, se necesita contar con el título de bachillero técnico. Antes de continuar, no olvides darle like al video si te está gustando y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. A continuación, te compartiremos el listado y las razones por la cual no podrías llegar a ser bombero. Pies planos. Falta o pérdida de uno o ambos labios. Obesidad. Falta de un dedo. Vértigo. Varices. Acortamiento de una extremidad. Escoliosis. Miopía superior a dos dioptrías. Sordera. Por estos motivos, es necesario presentar un certificado médico que excluya cualquier tipo de problema de salud que impida la realización de las actividades solicitadas. Al momento de ingresar, se realizan diferentes exámenes físicos como requisito para lograr ser bombero. En líneas generales suelen ser comunes entre los diferentes institutos, pero cada uno tiene su particularidad, las más comunes son las siguientes. Dominadas, esta actividad consiste en colgarse de una barra con las palmas al frente y una abertura superior a la anchura de los hombros. Se debe hacer una flexión donde la barbilla supere la barra. Carrera de mil metros. Este ejercicio es el más común y famoso. Es muy raro que en las bases no te encuentres con este tipo de prueba. Consiste en un ejercicio de resistencia, en donde los tiempos de corte son muy dificultosos si no se tiene un entrenamiento previo. Si eres una persona atlética, es una prueba fácil para ti. Trepa de cuerda. Deberás subir, trepar y alcanzar la parte más alta de un cáñamo. Solo se podrán utilizar las manos hasta tocar la campana. Test de COPER. Este examen consiste en correr en un tiempo de 12 minutos y ver cuánto fue el recorrido al terminar. Esto determina la capacidad de resistencia que puedas tolerar. 25, 50 o 100 metros de natación libre. Estas son las distancias más comunes de la prueba de natación. Por otro lado, también se realizan algunas pruebas teóricas. Los exámenes para postularse como bombero tienen los siguientes temas a desarrollar. Temas específicos. Esto está en referencia a todo lo que el bombero vaya a realizar. Se basa en temas vinculados con la materia y el fuego, extinción y sus herramientas, incendios forestales, materias peligrosas, motores, mecánica, entre otros. Se realiza en un examen de 100 a 120 preguntas. Temas legislativos. Por otro lado, al ser empleado público, es necesario saber sobre el Estatuto Básico del Empleado Público, así como también las leyes del Estatuto de Autonomía de la Comunidad en la que te presentarás. Por último, estudiarás el Servicio de Extinción de Incendios, Prevención y Salvamentos, referentes a la comunidad. Temas generales. Esto dependerá del cuerpo al que vayas a prepararte, donde se verán temas sobre la red de carreteras, historia del municipio, los ríos, embalses y otros. ¿Cuáles son las funciones de un bombero? Educación comunitaria y actividades relacionadas con la seguridad y la prevención. Se encuentra incluida la educación contra incendios para niños y la educación de rescate para adolescentes. Prevención e investigación de incendios. Recuperación y gestión de materiales peligrosos, tóxicos e inflamables. Responder a las llamadas de rescate en todo el estado, para ayudar a las personas involucradas en accidentes domésticos, industriales y de transporte. Proporcionar primeros auxilios básicos hasta que pueda llegar el personal indicado, como la ambulancia. Recuperación después de una tormenta o inundaciones. Poder llevar a cabo inspecciones de edificios para preparar evaluaciones de riesgos y planes previos a accidentes. ¿Cuáles son los beneficios de ser bombero? Luego de saber sobre los requisitos para poder ser bombero, es importante que estés al tanto de los beneficios que conlleva esta profesión. Aumento salarial conforme a la experiencia y antigüedad. 40 días libres al año. Sueldo aproximado de 2.340 euros al mes. 3 días de descanso luego de haber trabajado por 24 horas seguidas. Posibilidades de promoción y de excedencia. Estabilidad laboral. Si recaudas todos los requisitos y te encuentras capaz de ser bombero, solo deberás buscar la institución más cercana a donde te encuentras y comenzar a prepararte para pertenecer al cuerpo de bomberos de tu ciudad. ¿Cuál es el salario de un bombero en España? El bombero gana dependiendo del lugar donde trabaje y de su posición dentro del cuerpo. Su sueldo se podrá encontrar alrededor de 29.000 y 45.000 euros brutos anuales, los cuales se distribuirán en 14 pagos. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada. Hasta la próxima.